El programa de catastro y titulación de tierras que se desarrolla en la cuenca hidrográfica del canal de Panamá ha favorecido a más de 7.000 moradores con la entrega de sus títulos de propiedad. Estos campesinos ahora cuentan con la seguridad jurídica sobre sus tierras y pueden acceder a créditos bancarios. También pueden participar del programa de incentivos económicos ambientales del canal de Panamá donde se les entrega las herramientas para mejorar la productividad de sus cosechas y por tanto su calidad de vida. Ejecutado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras con el apoyo del canal de Panamá el programa impulsa el uso sostenible de los suelos y de los recursos hídricos de la región promoviendo la producción sostenible.